Estamos en Fitur, este año es el Año Internacional de Turismo Sostenible. Nuestra capital, la capital de Euskadi, Vitoria-Gasteiz, es la capital de turismo sostenible. Desde el año pasado tenemos el certificado de Biosfer. Para ello, dentro de nuestra filosofía de vida, de nuestra filosofía de destino turista sostenible, tenemos tres grandes eventos que vamos a presentar en Fitur. Una, los primeros embajadores que vamos a tener de Vitoria-Gasteiz, dentro relacionado con el festival, en el cual Vitoria-Gasteiz es un plató de televisión. Ellos van a vender nuestra marca de ciudad, nuestro turismo sostenible. Dos, vamos a tener todo el tema de turismo deportivo. Para ello, sabéis que este año tenemos la Copa del Rey. Va a estar Aker, nuestra mascota, vendiendo nuestros grandes colores, los colores de solidaridad, de esfuerzo y de ambición. Y por otro lado, la tercera, sabéis perfectamente que dentro de nuestro turismo sostenible tenemos los grandes valores de la gastronomía, de nuestro kilómetro cero. Para ello, vamos a presentar el Congreso de Miniatur, un congreso de proyección internacional que hará que Vitoria-Gasteiz y vosotros os sintéis más orgullosos de pertenecer a la comunidad vitoriana.